Se ha comprobado que las personas que llevan una rutina más saludable tienen una mejor calidad de vida y padecen de menos estrés. Muchas son las maneras que puedes empezar a hacer para llevar una vida más saludable. Desde andar en bicicleta para no contaminar el medio ambiente y hacer ejercicio, comer muchas frutas y verduras, dormir las horas necesarias para tu cuerpo, en fin, hay muchísimas maneras. ¿Y tú qué estás haciendo para llevar un estilo de vida más saludable? ¿Qué hace usted para llevar una vida más saludable? Pues camino diario, 20 minutos, media hora. Dejo el coche en casa, en vez de estar gastando gasolina, pues utilizamos la bici, frutas, verduras, no comer tanta carne. No es que no me guste, sino con medida. Llevo mucho rato transportándome en bicicleta lo más que puedo. Siempre traigo bolsitas para recoger todo. Lo que dejan. Entre semana como súper sano y ya el fin de semana lo que quiera. Procuro hacer mucho ejercicio. O sea, me refiero a que diario estoy haciendo ejercicio. Si no voy al gimnasio, salgo a caminar, a correr. Piensa de qué manera puedes mejorar tus hábitos.